¿Qué tal estáis chicos o chicas? Bueno, vamos a centrar esto un poquito ahí yo creo y vamos a ver si sacamos la montura de 2000 de índice 8 días después de empezar la temporada, ¿vale? Estamos con el Chami, con Drew, vamos a curar un ascenso de Murozone 12 Sé que es bajita entre comillas, pero bueno, ya la semana pasada y ayer me di un poquito la panzada, por así decirlo De sacar pues algunas 16, otras 15 a las 2 y tal Supuestamente si esta la hacemos en tiempo ya tendría los 2000, así que pues poquito más, vamos a ver si hubiera suerte Y voy a ir comentando un poquito aunque voy a estar concentradillo porque bueno A ver también los compis y todo Este, esta estatua, ¿no? Este coloso Hace esta Esa cúpula y dentro todos tenemos un 50% Más de Sanación o recibimos un 50% menos de daño, mejor dicho Tanto nosotros como él y sus compañeros Esta señorita Hace un par de cosas, hace una onda que nos quita bastante vida, en este caso no mucha Y tira el orbe, en este caso está apuntando hacia allá, ahí sale A quien le dé pues es bastante Jodidillo porque creo que aparte de quitarte vida te medio aturde o algo así, ¿no? Como digo, estamos haciéndola en 12 Estamos hasta incluso sin el tercer afijo, ¿vale? Así que Yo me meto y me quita mucha vida Pero bueno, me arriesgo rápido A que A cortarle Porque normalmente Pues los tanques tardan y tal, ¿no? Entonces pues Bueno, ya hemos limpiado la sala Esto nos da casi un 50% de tropas, ¿eh? O sea, eso no es una tontería Luego ya según el tanque Es verdad que en esta mazmorra He visto mucho Llegar con el porcentaje de sobrísima al final, ¿vale? Entonces Pues eso Si aquí me piden ansia lo tiraré Pero tenemos un caza Y... Tenemos un cazador A ver Lo ha tirado él, ¿vale? Perfecto Esto por aquí Y este tío hace varias cosas ¿Vale? Aquí Nos da dos Yo me limpio a mí Y cuando recupere la vida de todo el grupo Limpio al otro Para que haga otra explosión, ¿vale? Lo que pasa es que Ahora ¿Vale? Y ahora tiramos aquí esto Nos hace ese frontal Y hará un ataque Que ya lo ha hecho una vez, me parece Que hace un circulito En la posición del tanque Y... Eso no Eso es una hostia que le mete Y le tira para afuera, ¿vale? Este es un demon Y no hay mucho problema Pero... ¿Vale? Ahora seguramente se ataque A ver Ahora las bolas Vale, pues El suelo está mojado Mojado, bueno Manchado, digamos Hay que coger todas las que podamos ¿Vale? Yo voy a coger las de este lado Porque cuantas más lleguen al centro Ahora mete una hostia que es mayor Y el escudo que se pone También es más grande ¿Vale? Entonces ahora Vamos a curar el tanque Que justo le tengo en la otra punta Casi no tiene escudo Así que lo hemos hecho bastante bien Vale, me voy a limpiar Voy a limpiar Voy a curar a este Le voy a limpiar a él Yo que me puedo ir curando Hostia que me la como Me ha dado, me ha dado Me ha dado Bueno, me ha dado Casi no me ha dado, ¿vale? Me curo Vale Ha matado a uno Porque se ha puesto en el frontal Se ha equivocado Y ese era el frontal del tanque No era el que había que Que ponernos todos juntos ¿Vale? No se ha visto Cuál es el que tenemos que ponernos todos juntos Hace como un circulito dorado En el tanque Y cuantos más nos pongamos ahí Más se divide el daño que recibe Eso hay que hacerlo Si o si por lo menos ponernos uno Voy a intentar hacerlo a la primera Va a ser que no ¿Vale? Bueno, hemos pasado el primer tercio Añadimos aquí un poquito de ¡Uepa! Esto por aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí ¡No! No sé que me ha dado Creo que un frontal Bueno Aquí el primero que llegue Desbloquea que podamos usar ese portal El resto, ¿vale? Me han dado Vale, pasamos a la tercera sala ¡Uepa! Venga, que puedo Vámonos Vale, he pasado Bueno Y esta es la zona Que yo más odio Porque más o menos En los dos modos de mazmorra Es igual Y es una mierda Es como Te ponemos una sala con 30 bichos Tienes que matarlos sí o sí Y aparte Pues mueren y explotan, ¿no? Diréis No estás cortando mucho y tal A ver Estoy He cortado a lo mejor Dos o tres cosas Aquí la cuarta ¿Qué pasa con eso? Bueno, lleváis razón Pero bueno Estoy Hablando No sé Hacer dos cosas a la vez Quizás sí Pero tres Ya difícil Vale Segundo dragón Llevamos ya 70% En tropas Nos quedan 26 minutos Para terminar la mazmorra Y quizá lo peor Vaya a ser el último jefe Ahí veremos Si sale bien o mal Ya hemos matado todos, ¿no? Joder Pues estos dos han ido muy bien Esto por aquí ¿Habéis visto? O sea Para otras mazmorras En las que he hecho Hasta 70k de sanación Aquí Con 40 Bastante bien Esto no lo veis Bueno, lo voy a sacar Bueno, sí, sí lo veis Mi cámara está aquí abajo Lo subo un poquito más Yo creo que igual aquí se ve mejor Vale, hemos venido primero A el combate de las facciones Supongo Que Será Normalmente cuando vengo Es el de Lózar Va a ser los frontales Vamos a tirarle Hostiazo, ¿eh? Una bola de choque para allá Muy bien Otra bola de choque para allá Bueno, tenemos las raíces Diréis Este Ah, fijo es Una mierda Y no afecta en nada Bueno, puede ser Vamos a hacerle rana A la arquera Bueno, no me ha dado tiempo Vale Curamos al tanque Pim, 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 pim Pum, pum Está muerto Vamos, muy bien Hay que hacer lo único Muy bien a Chromie Es un combate bastante guay El de Chromie En realidad El de Mokri Vale Vele after Hasta cuando ella cambie Cuidado la bomba Ese ataque Lo hace muy al principio Y es tocho, ¿eh? A ver ¿Dónde es más Mokris? Vamos a verla bien, ¿eh? Aquí No Mierda, puta Me va a dar Bueno No está mal No la he visto Pero bueno Es que ¿sabéis qué pasa? Que está pendiente De marcarlo yo Y yo no puedo marcar Vale Vamos a ¿De dónde me viene? Mi copia Hostia Muchísima vida Le hemos quitado ya He hecho bastante mal Este jefe, ¿vale? Hay bichos aquí Que hay que hacer sí o sí Llamo ya al 100%, ¿vale? Pues esto Esto pega Que te cagas ¿Vale? Estos pegan mucho Y es semana 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 Diránica, ¿vale? Perdón La tos Es que estoy un poco mal Es verdad que Seguramente no esté pegando mucho 15k Bueno, 15k Pues no está mal tampoco En una 12, ¿no? No hacen falta más Vale Lo tenemos Aquí Cronolor ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente Con hacer bien los orbes El daño que puede entrar Ya Please Step out of order And I will do ¿Vale? Por favor Quitaros De los orbes Que yo los hago Que sí, que sí Tranquilo El caza hace los orbes Pues ya está Vale Una explosión Perfecto Ese daño nos lo comemos Ya tenemos aquí uno Está haciendo el frontal El El Cronolor ¿Vale? Cuidadito tanque Que te me mueres Curamos Quitamos Este del orbe El orbe que me pegue a mí Que yo me los como Pum pum Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora empieza ya A tirarnos la mierda En el suelo ¿Vale? Este no te mueras Por favor Este no te mueras Porfa Please Esto por aquí Esto por acá Ahora ya va a llenar La sala de esto Aunque Llevamos bastante bien De daño Yo creo Como para que Vale Lo voy a coger yo este Vale Tenemos ahí Al cazano Entonces limpiamos bien esto Muévete Vamos a Dejarlo por aquí No os muráis No os muráis No os muráis No os muráis Vale Para el frontal Cubramos al Bueno le ponemos al tanque Ya esto Está a punto Está a punto de morir Estamos a punto De conseguir El monturote Cuidado el frontal Y el daño Que nos está haciendo Vámonos Cinemática y todo Para celebrar Nuestra monturita GG a nuestros compis Aullavísceras Le ha tocado uno Tío Que guapo El arma de gromas Nos quedamos con Dos mil Dieciséis Por lo que veo También le ha caído Cinturón A otro por ahí Y Joder El caza también Ha conseguido el logro Que guapo Nos han dado la marca Los dos Vamos a ver Pues que nos toca aquí Nos tocará Unos aspectitos de vermis Oro y vermis Vale Y tenemos Bueno como veis aquí La marca de maestría Que podemos intercambiarla Ahora veremos Pero ya eso Para dentro de un ratito Más tranquilos Aunque ha salido Bastante 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 Muy bien Y nada Un poquito el resumen La semana pasada En reforzada Hicimos Una catorce Atalazar Quince mansión Fuera de tiempo Catorce Vergel Quince En tiempo Arboleda Catorce Grajo negro Doce Reforzada De La calle De Galacrón Perdón Trece Reforzada Fuera de tiempo Esta El ascenso Y doce Reforzada Trono Al final Trono es la que más bajita Tengo Porque ahora ya vamos a hacer El repaso contrario En tiránica Tiránica Diez O sea esta semana Solo en diez Trono La subiré La intentaré subir Aunque ya Sacar los portales Y las veinte Esta temporada Me da bastante más igual Amanecer La tiránica Que acabamos de hacer Tiránica Trece La caída La otra parte De amanecer Del infinito Catorce Grajo Negro Quince Corazón Quince Vergel Quince Mansión Y dieciséis Ayer tiránica Atalazar La más alta Con diferencia Y esto ha sido El conjunto De mamorritas Que hemos hecho En estos días Para sacar Los dos mil dieciséis Punto Y tener esa monturita Chicos Así que bueno No sé si haré muchos cortes En este vídeo Para dejaroslo en Youtube Un poquito Menos denso Pero Ya estaría Así que un placer Y muy contento Muy contento Obviamente parece que cada vez Lo celebro menos Porque parece que cuesta menos Pero Pero bueno Cuesta Así que Antes de irme Definitivamente Nada Enseñaros Como queda la montura Aunque lo veréis en la miniatura Aquí la tenemos Vale Quizá la más simple En cuanto a efectos Y tal El hielo El fuego Que tenían las anteriores Pero La Diferencian un poco Pues le cambian La armadura La de la temporada anterior Tiene las cadenas Los cuernos Y cositas Las hacen distintas Vamos a compararlas Que esto sí que es importante ¿Veis? Los efectos del fuego Las cadenas La cola con pinchos Fijaos bien En los cuernecitos De la cara Vale Como Son Distintos Diría yo ¿No? O sí A ver Si estos van para atrás Tal Y deciros Pues bueno Vamos a ver un poquito Los datos Con los que hemos terminado 53.000 4K De sanación media Esto siempre me gusta verlo ¿A quién más se cura? Pues al tanque A Lunashade Después Y a mí el tercero Suelo ser el segundo En sanación O sea Suelo ser la segunda persona La que más sano ¿Por qué? Pues porque siempre me pongo el escudo Y el escudo ya pasivamente Me cura Todo el daño Aunque sea poco Que pueda entrar ¿Vale? Y nada Pues las interrupciones Que ha sido un poquito Lo más así Destacado Al final He quedado séptimo He hecho siete El tanque Ha hecho ocho El caza diez Bueno Más o menos Han interrumpido El druida quizá Es el que más difícil Lo tiene ¿No? Y ha hecho tres Pero vamos que La mazmorra Ha salido Perfecta Ha salido de nueve coma siete Salvo porque Como decía Este chamán En cromi Pues estaba cegato Y no la he visto Pero no muerto Ha salido todo bien Doce hecha Montura sacada Dos mil de índice De temporada tres Conseguidos Y ya sí que Me despido ¿No? Así que Definitivamente Adiós Dos mil de índice